¿Qué es el tema de la asociación nacional de alcaldes? Para los distintos municipios gobernados por las diferentes fuerzas políticas, digamos con independencia de ello, tenemos que presentar un tema muy puntual y es la discusión acerca de los organismos operadores de agua potable en el país y la trascendencia que tienen también los propios municipios que no tienen un organismo operador pero que por supuesto se hacen cargo del suministro de agua potable. Hay una situación crítica como lo hemos venido anunciando nosotros en San Luis pero ahora y muy agradecidos también por acompañarnos y por acuerpar esta lucha que lo estamos haciendo también a través de los diferentes diputados y diputadas locales, a través de los presidentes de distintos organismos como es Juan Francisco Aguilar. Gracias. 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 Gracias.